Sandra, de 25 años de edad, dejó en la orfandad a dos menores, un niño y una niña, luego de que escapara por la puerta falsa al colgarse con una soga de nylon que amarró una viga del techo de su domicilio particular, ubicado sobre la calle Privada León, por calle Jalapa de la invasión denominada 23 de Julio, presuntamente por problemas con su pareja sentimental. El hallazgo se registró cerca del mediodía de este lunes. José Antonio, de 24 años de edad, llegó al citado predio ya que desde el pasado sábado había tenido problemas con su pareja sentimental y se ausentó, pero al ingresar, descubrió a su mujer suspendida en el interior de la vivienda, quien desesperadamente llamó a los vecinos antes de desmayarse de la impresión. Tiempo después, rescatistas se encargaron de valorar al joven, quien se recuperó, en tanto elementos policíacos acordonaron el área y posteriormente dieron aviso al Ministerio Público para el levantamiento del cadáver y la necropsia de ley. Posteriormente fue entregado el cuerpo a los familiares para los servicios funerarios. Imágenes de información de Armando Mancera, Telemar Carmen.